Buenos días, es el tercer día de pesca, son las seis de la mañana y de fondo tenemos las clásicas fachadas de las casitas de madera de Muellendo. Bueno, para hoy se tiene programado pesca en el muelle de Matarani. Ya nos encontramos nuevamente en la tercera playa, a un costado del castillo Forga y Gilmar está ingresando al mar para sacar la carnada para hoy. Las playas del sur, provincia de Islay, ciudad de Muellendo, Camaná, Punta, con miras al torneo, Hilo. La alegría e inocencia de los niños jugando en las orillas del mar. Haciendo los negocios por teléfono. Bueno, hemos llegado hasta el puerto privado que le denominan dentro del puerto de Matarani. Y podemos ver ahí a los visitantes ya con sus chalecos provistos para hacer la visita. Nosotros con el cooler, las cañas, preparados para iniciar la jornada. El popular Chicho nos trajo hasta acá y acá nos quedaremos. Ya nos encontramos instalados en el bote. Nos hemos trasladado en una chalana. Don Chicho nos ha traído a este bote que no va a salir el día de hoy. Por eso es que nos vamos a quedar acá para realizar la jornada de pesca. Hemos traído cañas ligeras, carretes pequeños y la carnada del día de hoy. Esperamos llenar por lo menos parte del cooler que tenemos. La primera captura, una hermosa pintadilla de regular tamaño. Otro doblete. Y yo que quería anunciar mi primer doblete. Otra pintadilla. Y el popular jode jode. Pero el doblete salió. ¿Qué es? ¿Qué es? Es como un ojo azul. Ojo azul. Ojo azul. Ojo azul. Y el rey de los tramboyos. El rey de los trambollos. Esa, cabeza de mango. Son las 3 de la tarde con 40 minutos y estamos poniendo punto final a la jornada de pesca del día de hoy, programada el tercer día de nuestra temporada aquí en la provincia de Isla y Ciudades Moyendo. Compañero Gilmar ya se encuentra con el producto de la pesca, así es que vamos a aperturar el cooler y vamos a ver qué nos llevamos. Productiva la jornada. Por fin en tierra, esperamos bastante para la chalana, pero el resultado de la pesca de hoy día, Martín Pescador. Y nada mejor que disfrutar del producto de la pesca. Muy bien, acá estamos. Cayó la primera tilapia de un regular tamaño con la cual ya vamos a preparar el ceviche en la noche, Gilmar acaba de coger el tilapión de la vida. Mira esa plancha. No, es más de un kilo. Bajala, bacán, ¿no? Uf, mira, es un tilapión. Bueno. ¿Cómo? Gracias. Gracias por ver el video.